Normalistas que apoyan las protestas de los maestros de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación realizaron el acordonamiento de las oficinas centrales del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Representantes de las 11 normales de Oaxaca bloquearon los accesos principales al instituto, así como la puerta de Banjército y los accesos al estacionamiento. Aseguraron que con su protesta piden la abrogación de la reforma educativa, la justicia por los hechos ocurridos en Ochitlán el pasado 19 de junio y la eliminación del examen para conseguir plaza docente. Ya son dos las generaciones que no han conseguido una plaza, por lo que son miles los egresados afectados. Con imágenes e información de Oscar García, Agencia Cuadratin.